La dirigencia de Alianza País Pichincha exige a sus máximos líderes dejar de lado la confrontación para así tratar de superar el grave conflicto interno. Son los directivos de Alianza País Pichincha quienes hacen un llamado a sus líderes para dejar de lado la confrontación y buscar caminos para solucionar la grave crisis interna que vive el partido de gobierno. Llamarles a la mesura, igual que a nuestra militancia, que recuperen en la memoria las transformaciones logradas en este proceso que recuperen en la memoria los hombres y mujeres que han dado su vida como en el 30S para seguir garantizando este sueño de transformación que vive el país e instarles al diálogo. Ellos dicen que no toman partido por ninguno de sus líderes. Lo único que buscan es que se defienda el llamado proyecto político. Por eso les expresamos a los tres máximos dirigentes nuestro malestar como militancia. Les pedimos a los asambleístas, a los dirigentes del partido que no pueden tomar posición. Este no es un problema entre leninistas y correístas. Que la decisión de retirarle funciones al vicepresidente está dentro de las atribuciones de Lenín Moreno. Pero eso no quiere decir que Jorge Iglesias sea culpable de algún delito, aseguran. El terreno es la justicia que defina la justicia. Nosotros creemos que ninguno de acá está para opinar sobre el tema de la culpabilidad o no de Jorge. Critican que el presidente Moreno mantenga dentro de su gobierno a personajes que según ellos están buscando la división de Alianza País. Solicitamos al presidente de la república, compañero Lenín Moreno, la valoración y separación de actores que no fueron parte ni aportan al proceso político y que con su presencia y acciones afectan a la gobernabilidad del Ecuador. Y ante el audio difundido este viernes en el que se escucha al tío del vicepresidente solicitar dinero a Odebrecht para la campaña electoral de Alianza País, acá dicen que el partido no ha recibido ese tipo de contribuciones. Pueden investigar, no hay un solo dólar de Odebrecht. Hay sí aporte de la militancia, hay sí aporte de los simpatizantes, pero de Odebrecht las puertas abiertas, un solo dólar. La dirigencia de Apepichincha espera que las profundas diferencias que han surgido entre sus líderes se puedan subsanar para evitar así una ruptura definitiva. Informo Javier Gallo.